Hola mis queridos amigos de Guisando con Estela, bienvenidos nuevamente a este su canal. Si quieres aprender hoy cómo se hace un arroz perfecto, graneado y rico, te invito a que veas este video de principio a fin. Los ingredientes para nuestro rico arroz primero que todo son el arroz que es el principal. Le vamos a agregar ajo, cebolla, aceite, agua y sal. Muy pocos ingredientes para un arroz perfecto. Bueno, lo primero que vamos a hacer para que nuestro arroz nos quede graneado, rico y perfecto, es coger en una sartén en donde usted haga su arroz, agregarle 4 cucharaditas de aceite. Y en esas 4 cucharaditas de aceite yo le voy a agregar cebolla, la cebolla que tengo previamente picadita, blanca o de rama, como la quieran ustedes utilizar. La vamos a sofreír y también le vamos a agregar ajo. Este arroz nos va a quedar muy rico, es un arroz que va a quedar muy granudito, no nos va a quedar pegado, masacotudo. Vamos a sofreír por espacio de unos 3 minuticos la cebolla y el ajo. Y amigos no se olviden de seguirse suscribiendo, de compartir, de dar like para que el canal siga creciendo como vamos. Y los invito a las personas nuevas que están viendo este canal que se suscriban para que les siga llegando mas de mis deliciosas recetas. Bueno, vamos a dejar que se sofreó unos minuticos nuestro cebolla y nuestro ajo. Y quiero que sus comentarios me digan como hacen ustedes el arroz blanco. Este es un arroz blanco, no va a llevar verduras, no va a llevar nada, solo cebollita y ajo para que nos quede mucho mas rico. A esta cebolla y ajo le voy a agregar una pizquita de sal. Después de que haya pasado unos 3 minutos, yo le voy a agregar el arroz. Aquí tengo una taza de arroz. Este arroz ya lo tengo lavado para quitarle la harinita que tiene el arroz, para quitarle el almidón. Hice una taza de esta taza de arroz. Entonces yo voy a incorporar el arroz. Lo voy a dejar por unos 5 minutos para que se selle. Para que nos quede graneado el arroz. Cuando lo sirvamos sea un arroz graneado, esponjoso. No nos vaya a quedar todo pegado, todo masacotudo. Esta es una receta muy fácil, pero una receta fundamental. Ya que el arroz lo consumimos prácticamente todos los días. Vamos a dejar que se saborice la cebolla y el ajo. Lo vamos a dar 5 minutos y le agregamos 2 vasos de agua. Porque agregamos 1 vaso de arroz. Entonces por 1 vaso de arroz, 2 vasos de agua. Lo voy a dejar 5 minuticos y le agregamos el agua. Bueno, ya han pasado 5 minutos. Ahora le voy a agregar las 2 tazas de agua. Las 2 tazas de agua. Bueno, ahorita lo vamos a dejar cocinar hasta que seque. Lo vamos a dejar con la tapa. Pero no la vamos a tapar toda porque se nos puede rebosar. Que quede un poquito. Lo vamos a poner a cocinar cuando ya pasen por ahí unos 20 minutos que esté seco. Le bajamos la temperatura a la estufa y lo dejamos otros 15 minutos. Ya han pasado 15 minutos. Ya secó el arroz. Mire que está quedando graneadito. Le bajamos la temperatura a la estufa. Y lo tapamos. Lo dejamos unos 10 minuticos más. Y ya quedó nuestro rico arroz perfecto, graneadito, delicioso. Y no se olviden en sus comentarios decirme cómo harían ustedes ese rico arroz blanco. Tapamos. Y esperamos unos 10 minuticos más. Bueno, mis queridos amigos. Ya hemos terminado la cocción de nuestro arroz. Mire cómo nos quedó sueltico. Miren. Sueltico, granuladito. Nada de masacotudo. Miren cómo se ve delicioso. Súper rico nuestro arroz. Muy fácil de hacer. Pero es fundamental. Porque es parte de nuestra comida diaria. Vamos a servir nuestro arroz. Vamos a probarlo. A ver cómo nos quedó. Miren lo que es muy suelto. Me quedó súper suelto. Muy, muy delicioso. Para acompañarlo con todas nuestras comidas. Vamos a probar ese rico y delicioso arroz. Miren que quedó muy granuladito. Muy delicioso. Bueno, mis amigos. Les invito a que se sigan compartiendo. Les invito a que den like. A que se suscriban. Y me digan en sus comentarios. Cómo les pareció la receta del día de hoy. Cómo lo harían ustedes. Y bueno, los invito a una próxima receta enguisando con Estela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!